hola bienvenidos a la voz de julio gracias por sintonizar bienvenidos a las personas que por primera vez ven este canal les recuerdo que pueden suscribirse a través de haciendo un clic ahí en la parte de suscripción y sus comentarios son muy importantes al igual que le den me gusta me gusta es vital para este proyecto y todos los proyectos de youtube cada vez que le dan me gusta a mayor número de me gustas youtube tiende a recomendar este contenido gracias a todas las personas que contribuyen a través de paypal los invito a que apoyen este proyecto independiente a diferencia de proyectos informativos como animal político que recibe dinero de grandes corporativos y que también en el pasado han recibido dinero público la voz de julio este proyecto 100% independiente depende de su audiencia a través de dos vías vía monetización de youtube que es importante pero aún más importantes son las contribuciones de la audiencia de ustedes suscríbanse a la contribución mensual los invito a que hagan un esfuerzo si es que pueden de 200 pesos al mes una contribución recurrente mensual para mantenernos 100% independiente a este a este proyecto que ha presentado información vital muy importante como la revelaciones que ahí se hace no mucho sobre quién es el dueño en realidad de latinos también di a conocer que el ex gobernador panista tiene una lujosa propiedad en miami e información sobre pagos a periodistas en fin este canal ha sido importante por las informaciones por las investigaciones periodísticas y lo más importante es que continuaré informando con información muy muy importante y en esta ocasión voy a tocar el tema de Héctor Aguilar Camín Héctor Aguilar Camín el contratista hay que enfatizar esto que Héctor Aguilar Camín no es historiador Héctor Aguilar Camín en realidad es un contratista y porque es un contratista hay que recordar que su revista la revista nexos recibió en el gobierno anterior 60 millones de pesos 60 millones de pesos por una revista que tiene muy muy poca audiencia aún así recibió 60 millones de pesos cuál era la justificación simplemente para mantener en línea a el contratista y porque se acabaron los pagos la revista nexos ya no recibe ningún financiamiento público del gobierno federal afortunadamente y recientemente fue sancionada por la función pública el contratista ha emprendido una campaña en medios para hacerse víctima y decir que está siendo censurado de acuerdo al contratista Aguilar Camín la revista está siendo censurada porque están informando criticando al actual gobierno es una mentira es una simple mentira este argumento el decir que la revista del contratista ya no recibe dinero del gobierno federal porque son críticos al actual gobierno y porque yo que es mentira fácilmente les doy un dato simplemente el reforma el periódico reforma el periódico tal vez más crítico del actual gobierno y que en realidad tiene una audiencia importante más allá si nos gusta o no nos gusta el periódico reforma tiene una audiencia importante relevante es un diario de circulación nacional es un diario el mismo nombre lo dice diario produce información todos los días investigaciones y siendo aún uno de los medios o tal vez el medio más crítico del actual gobierno aumentó los recursos para esta revista para esta para este periódico el periódico reforma aumentó en comparación con el 2018 al 2019 obtuvo un presupuesto mayor de publicidad oficial de 275 por ciento más un aumento muy muy importante lo que deja en claro que a pesar de que son críticos muy críticos a veces inventando información inclusive o en muchas veces inventando información o distorsionando información el gobierno actual le dio más recursos más dinero pues pasaron de 15 millones en el último año de la administración pasada a casi 60 millones es decir 275 por ciento más en publicidad lo que deja claro que el argumento de Aguilar Camín al decir que por ser críticos el gobierno lo sanciona y por lo tanto ya no reciben publicidad oficial es una mentira total del contratista otra información que permite ver y dejar en claro que miente el contratista es el caso de la revista proceso la revista proceso una revista que también critica duramente al actual gobierno como es su tradición siempre ha sido crítica de los gobiernos en turno y no es la excepción este gobierno y a pesar de ser críticos la publicidad que recibe o los recursos por publicidad oficial aumentaron en la revista proceso en un 540 por ciento es decir reforma y proceso que han sido medios críticos al actual gobierno han aumentado su publicidad de 2 millones en el último año de Peña Nieto pasaron a 13 millones en la revista proceso un aumento muy muy importante y es por eso es que quiero anunciarles que estén pendientes del próximo video porque voy a detallar porque Héctor Aguilar Camín en verdad no es un historiador sino un contratista les voy a dar el número exacto de contratos que ha obtenido últimamente su revista y su negocio y por eso es importante dejar en claro que Héctor Aguilar Camín no es un historiador más bien es un contratista es una persona que se dedica a hacer negocios que estaba recibiendo muchísimo dinero en el pasado con los anteriores gobiernos y al perder ese ingreso muy importante ahora dice ser víctima de la censura lo cual les repito es una mentira en el próximo video sobre el contratista les daré cuenta de otros ingresos que obtuvo este personaje este empresario hay que decirlo es un empresario de la comunicación les voy a dar información muy importante de cuántos millones adicionales a lo de la publicidad oficial recibió el contratista estén pendientes también estén pendientes también estén pendientes de la próxima semana les decía sobre una propiedad de los soya sobre una propiedad de los soya en los Estados Unidos además de información importante muy muy importante sobre latinos y también sobre animal político es por eso que es importante que apoyen la voz de Julio porque les doy ofrezco información investigaciones importantes exclusivas y se necesita tiempo para obtener esta información les recuerdo que también suscribirse y darle me gusta ayuda muchísimo a que un número mayor de audiencia alcance la voz de Julio ya estamos creciendo ya estamos creciendo ya somos más de 50 en 57 mil suscriptores la meta es que para fin de septiembre seamos 100 mil suscriptores pues bien esta es la información de hoy sobre el contratista y estén pendientes del próximo video donde detallaré más dinero que recibió este pseudo informador pseudo historiador gracias y hasta la vista